Arriba la granjita aurora, compa Luis Que ropa al castillo, viejón de oro Arriba la cuadra del venadillo, compa Chuy Lizarra Su espacio en los callos Ahí en los palenques Lo ven apostando, grandes cantidades De billetas verdes Le gusta arriesgarse, pues así es el juego Se ganó o se pierde Ahí en California Es donde vivimos Pero el Mazatlán Es donde nacimos Para recordarles, está la gallera Ahí en el castillo Para los negocios Él muy aventado Todo lo que tiene, él se lo ha ganado Le gustan los cuacos Seguidos en fiesta Y jalaluriarte Le gusta bailarlos Es muy precavido En cuestión de amigos Siempre bien vestido Siempre con estilo Tiene a su familia Y su gran tesoro Son todos sus hijos Es callero con orgullo Siempre ha dicho Y los callos siempre juega con estilo Pa' los tratos Tiene palabra el amigo En un H y N Lo miran seguido Como Luis es conocido Da vueltas la vida Los que no creyeron Están al tirante Hoy me piden paros Le gusta lo bueno Ir pa' navegarse En terreno feo Un jet arreglado No crean que te pleito Pero no es dejado Y le apuesta fuerte Si sale un buen ensayo Amarramos trato Si lo vio con miedo Mejor la dejamos Es callero con orgullo Siempre ha dicho Y los callos siempre juega con estilo Pa' los tratos Tiene palabra el amigo En un H y N Lo miran seguido Como Luis es conocido Tu viejo ande oro